Música 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 Los piratas están prohibidos hacia el teléfono de TASFAR Eso que me enseñó, me convirtió en el futuro Para que la desecho no toque Para esa información, que se trae en tu estudio Apaga tu teléfono Te lo le pido Eso que me enseñó, me convirtió en el futuro Para que la desecho no toque Para esa información, que se trae en tu estudio Apaga tu teléfono Te lo le pido ¿Cómo está la solución? ¿Qué tal? Te lo le pido ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!